En este video vas a aprender cómo crear tus propios gráficos con imágenes. Es decir, que si tú quieres darle un aspecto propio dependiendo del objetivo que tengas o de la profesión que tengas. Puede ser un ejemplo, un profesor que quiere compartir las notas, el estudio estudiante de una manera más gráfica, este video te va a ayudar con eso. Pero independientemente de la profesión que tengas, puedes utilizarlo. Todo dependerá de tu creatividad. Así que en este video vamos a colocar un ejemplo de tres notas, química, español, nutrición, que un estudiante sacó unas notas. Y vamos a graficarlo para que veas cómo se puede realizar esto de una forma sencilla, no es nada complicado, solo que debes de prestar mucha atención y seguramente lo entenderás. Así que vamos a la acción. Aquí tenemos esta tabla. Como vemos, tenemos química, español y nutrición. Y aquí tenemos las notas. En química sacó el 30%, en español el 60%, en nutrición el 45% y la nota máxima siempre será 100%. Así que lo primero que haremos será ingresar nuestras imágenes. En este caso vamos a ingresar iconos, porque nos va a ser más fácil manipularlos. Así que, pero independientemente lo puedes hacer con imágenes también. Voy a irme aquí a la sección de insertar, luego a la parte de ilustraciones y me voy a parar en íconos. Voy a seleccionar íconos que tengan relación o sean referentes con la materia. En este caso, por ejemplo, la manzana que representa nutrición. Luego, buscamos aquí uno que tenga que ver con química o español. Mira aquí este, este es de español, un libro abierto. Y estos químicos que nos pueden servir. Y luego que seleccionamos, damos clic donde dice inserción. Y aquí esperamos a que Excel nos cargue los iconos. Y aquí como pueden ver, tenemos español. Tenemos aquí a química. Y aquí tenemos a nutrición. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar los iconos. Para esto vamos a seleccionar cada uno con la tecla control. La dejamos presionada y seleccionamos con el clic derecho los demás iconos. Damos clic derecho, copiar. Y aquí vamos a pegarlos con control V. Ahora los de aquí arriba van a tener color y los de acá abajo no. Para esto vamos a seleccionar cada uno nuevamente con control. Le damos presionado, damos clic derecho, le decimos que relleno, sin relleno y el contorno, el contorno de color negro. Y aquí vamos a darle nuestro color referente a la materia. Es decir, química. Le damos clic derecho, vamos a relleno. Le damos este color verdecito. A español, seleccionamos el icono, clic derecho. Vamos a darle este color azul. Y lo mismo con nutrición. Relleno. Y un color rojo. Ahora vamos a ingresar nuestro gráfico. Para esto necesitamos un gráfico de barras. Así que vamos a seleccionar nuestra tabla. Luego vamos a ir aquí al botón, a la sección de insertar. Seguidamente, en el apartado de gráficos, insertamos un gráfico de columnas o de barras. E insertamos este de columnas agrupadas. Le puedes dar un aspecto. A mí me gusta más este estilo. Este me gusta más. Así que lo vamos a colocar, aunque tú puedes poner cualquiera. Bien, ahora vamos a cortar o a copiar cada uno de estos iconos. Y lo vamos a pegar en la gráfica. Es decir, los que no tienen color, vamos a pegarlos en las barras más grandes. Es decir, este icono que es de química, le doy control X para cortarlo. Luego voy a dar doble clic en la barra naranja de química. Y le doy control V o lo pego. Igual con español. Seleccionamos control X. Doble clic en la barra de español. Pegamos. Vamos con nutrición. Control X. Doble clic en la barra de nutrición. Control V. Y ahorita vamos a hacer lo mismo, pero con los iconos de color. Solo que lo vamos a pegar en las columnas más chiquitas. Es decir, aquí en mi cap. Lo seleccionamos control X para cortarlo. Doble clic. Control V. Igual con español. Control X. Doble clic en la columna de español. Control V para pegarlo. Y lo mismo con nutrición. Listo. Ahora ya que tenemos todos nuestros gráficos. A nuestras barras. Vamos a dar doble clic en el icono. En el primero. En este caso química. Vamos a ir a la opción de relleno. Aquí. Y vamos a darle donde dice apilar y ajustar la escala com. Ahora. Damos nuevamente clic en español. Repetimos el proceso. Apilar y ajustar la escala. Igual con el símbolo. El icono de nutrición. Apilar y ajustar la escala com. Listo. Aquí lo que hemos hecho es que nuestros gráficos están en la misma altura. Y en el mismo tamaño. Ahora. Vamos a dar clic afuera del gráfico. Volvemos y damos clic. En las barras. O en los gráficos. En los iconos que no tienen relleno. Y vamos a irnos aquí. A opciones de serie. Vamos a decir. Superposición de serie. Vamos a decirle que sea un 100%. Esto lo que hará será juntarnos las barras para que podamos ver el efecto de llenado. Que es ese efecto que va a darle un toque más original a nuestros gráficos. Y aquí en ancho de rango es el ancho que queremos que tengan nuestros iconos. En este caso podemos darle un 50%. Y ya se ve un poco más ancho. Agrandamos un poco más el gráfico. Aquí como ven se ve algo más bonito. ¿Sí? Bien. Vémosle algo más de estilo. Es decir. Vamos a quitarle los valores de este eje. Vamos a quitarle las líneas. Vamos a darle un gráfico. Podemos colocarle notas. ¿Sí? Del estudiante 1. Digamos. ¿Sí? Y aquí vamos a cambiar un poco. Vamos a quitar esta leyenda de aquí. No nos interesa. Vamos a quitar también estos ejes. Y aquí vamos a empezar. Entonces vamos a darle clic aquí. Al ícono. Vamos a ir acá a la sección de diseño de gráfico. Agregar elementos de gráfico. Vamos aquí en etiquetas de datos. Le decimos de extremo externo. Aquí como vemos. Está al 100%. Pero vamos a dar clic sobre una de ellas. Y luego vamos a ir aquí. Donde dice. Opciones de etiqueta. Y le vamos a decir. Valor de las celdas. Nos aparecerá este recuadro. Vamos a seleccionar. Con clic izquierdo sostenido. Nuestras notas. Damos a aceptar. Nos aparecerá algo así. Y aquí vamos. A desmarcar la casilla de valor. Y aquí ya tenemos nuestros porcentajes. O nuestras notas reales. Ya lo que queremos es darle. Doble clic. Para darle una mejor apariencia. En este caso. Que tenga relación con el color. Es decir. Agrandamos un poco. Nuestra fuente. Por ahí en 28. Una negrita. Y le ponemos aquí. En color de fuente. El mismo color. Que representa la materia. Igual con este. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle 28. Y aquí. Este color. Que sea azul. Bueno. No nos cogió. Vamos a dar otra vez. Doble clic. Doble clic. Damos a inicio. Igual. Negrita. Colocamos 28. Damos enter. Y aquí. Con nutrición. Hacemos lo mismo. Negrita. Vamos a darle un color rojo. ¿Sí? Y aquí. 28. Enter. Ahora se ha quedado algo más bonito. Vamos a dar un clic por aquí. Voy a subir un poco. El gráfico. Y esto lo hago para aquí abajo insertar el nombre de la materia. Vamos aquí a insertar. Luego vamos a darle forma. Vamos a poner esta forma como rectángulo con esquinas redondeadas. Voy a seleccionarlo aquí. ¿Sí? Aquí voy a escribir el nombre de la materia para que quede algo más bonito. En este caso es química. ¿Sí? Y vamos a mejorar esto. Vamos a darle clic aquí. Voy a dar aquí el inicio. Voy a centrarlo. ¿Sí? Luego voy a darle doble clic a es. La fuente. Vamos a agregar un... Agrandar un poco más. El texto tal. Vale una cursiva. ¿Sí? Una negrita. Y el mismo color. De la materia. Y vamos a eliminar el fondo de la forma. Es decir. Vamos aquí a relleno. Le decimos sin relleno y sin contorno. Y listo. Se nos va quedando algo más bonito. Como esto. Copiamos. Pegamos. Lo mismo para español. Y lo mismo para nutrición. Aquí. Listo. Repetimos el proceso. Vamos a escribir español. El color que sea el mismo. Y con química. O bueno. Nutrición. Escribimos la etiqueta. Y el color. Que sea el rojo. Y listo. Ya tenemos un gráfico que va a variar. Dependiendo de las notas. Por ejemplo. En química. El otro estudiante puede haber sacado el 80%. Aquí se sube. En español. Por ejemplo. El 30. Se baja. En nutrición. El 100%. Y se llena toda la manzana. Es algo mucho más interactivo. Se ve mucho más bonito. Lo puedes utilizar también dentro de tus informes. Dashboard. En fin. Todo dependerá de tu creatividad. Espero te haya gustado mucho el video. No olvides darle like. Compartir. Dejar un comentario. Que me serviría muchísimo. Para que el video se posicione. Y el algoritmo lo pueda posicionar. Así que. Te veo en el próximo video. Que estés muy bien. Hasta luego. No olvides hacer ver aquí. Gracias por ver el video.